Ahí estamos, la Gaby preparándose para el viaje en moto ¿Están listos para ir a Pomayre? ¡Vamos, Rey! Ya, salgamos de atrás, de las caderas, de atrás a la policía Ya, nos vemos ¡Estamos listos! ¡Nos vemos! Que les vaya bien Llegamos a San Bernardo, estamos cerca del punto de encuentro Estamos muy cerquita ya Ya estamos llegando al punto de encuentro Debería ser doblando por aquí Y luego doblando a la izquierda más adelante Y iban a ver el grupo de motos Debiéramos estar llegando ya Estamos a un minuto según Waze Ahí ya veo una bicicleta, por lo menos ¡Ahí está! ¡Vámonos! Allá están, ve Allá está el grupo Allá se ve el grupo de motoqueros Un buen grupo de motoqueros Se ven harto ¡Ah! ¡Hola! Vamos a ver todo tipo de motos aquí Bueno, usted me dice después a qué hora me bajo Bájate nomás Ya está con la pata vuestra así que puede bajar Ok ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? La verdad es que el grupo de motoqueros es bastante grande Empieza por allá Ahí la verdad todo tipo de motos Era muy muy interesante Hay prácticamente una cuadra de motos El grupo es inmenso Y por allá está la calle Ahí está la esquina Era una ruta, era una pista Donde engomada, por protección Ahí sí Pero hoy día no es chiquito Ya Yo tengo que no adelantar las motos Porque hay muchos novatos Y caravana Entonces la idea es que protejamos el cuento Y tengamos una buena salida Bueno, vamos saliendo en el grupo Aquí los vamos a ir siguiendo Porque la verdad es que no tengo idea para dónde van Así que no queda más que seguir Mira cómo paran el tráfico Para que uno pueda pasar saltándose Los discos pares Eso está bueno Vamos al lado de una BMW Ahora vamos de a dos Ya en la carretera tenemos que ir en zig zag Vamos todos muy ordenaditos Muy bien Vamos a hacer un paseo algo lento Porque van todos diferentes cilindradas Y muchas de ellas son también gente Que es primera ruta Así que igual van como despacito Sin apuro Bueno, aquí estamos haciendo la primera parada Que es la benzinera Para que los que no han echado benzina Puedan parar a echar benzina Nos vamos a estacionar por acá Los que no van a achar Los que no vamos a achar benzina Bastante espacio hay aquí Bueno, aquí paramos Porque están echando benzina algunos Así es que todo bien Excelente Muchísima gente Muchísima gente Ahí está la salud de Gaby Eso La china motoquera Ahí están todavía algunos echando benzina Bueno, vamos por los caminos interiores Nos vamos por el camino largo Hacia Pomaire Ahora vamos por Santa Inés Y creo que vamos a tomar la ruta G30 La verdad es que la cantidad de motos Que van este paseo Es impresionante Yo creo que van unas 60 motos Muchísimas motos Y creo que se han unido más Pero muy entretenido Y muy bien organizado La idea es llegar a Pomaire Hay un estacionamiento reservado allá Para todas las motos Y ya estando en Pomaire Como somos muchos La idea es que cada quien Pues pasee por Pomaire En su libre discreción Coma, almuerce Y después a cierta hora Nos juntamos para regresar Todos juntos nuevamente Ya vamos por la ruta G30 Aquí ya agarramos un poquito más de velocidad Siempre lento Pero vamos un poquito más rápido El grupo es muy muy grande Pero todos van súper tranquilos Súper ordenaditos La verdad es que es excelente No sé si en la imagen Se alcanza a ver la punta Del grupo Pero van por allá adelante Como diría que unas 3 cuadras Hacia adelante Y hacia atrás también Yo creo que hay una cuadra O más de motos Así que en total Yo creo que ocupamos Como 4 cuadras de motos Como 400 metros En fila de motos Bueno, ahí va el grupo Allá va la punta Como pueden ver Muchísimas motos Muchas, muchas Y para atrás Siguen otras tantas Es espectacular La verdad Ahí están parando el tráfico Para que podamos pasar Todo en caravana Como pueden ver Súper bien organizado En todas las esquinas Bloquean el tráfico Para que no se dan el paso Así que eso es muy bueno Porque así la caravana No se desintegra Vamos todos juntitos Aquí vamos cruzando El monte Estamos pasando Por el centro De esta ciudad O pueblo La verdad es que yo No lo conocía No sé qué tan grande Será Pero sí se ve Con bastante movimiento Así es que no creo Que sea muy Muy pequeño Aquí ya se ven Bastante autos Bastante gente Bastante comercio Bueno aquí vamos Por la ruta G78 Ya la verdad es que Queda bastante poco Para llegar a Pomaire Yo creo que En 10, 15 minutos más Vamos a estar Haciendo llegada Al pueblito Turístico De Pomaire Aquí vamos a hablar A la derecha Vamos por la ruta G78 Y vamos a Tomar la ruta La G620 Hacia la derecha Tráfico detenido Para que podamos Doblar tranquilamente Hasta los trenes Se detienen aquí Para nosotros Bueno ya estamos Llegando Al pueblo Aquí ya después De esta lomita Entramos a Pomaire Aquí ya entramos A la calle comercial Aquí ya empieza Todo el comercio El estacionamiento Al que vamos No tengo idea Cuál será Así que aquí Tenemos que ir Viendo para donde Nos tiran La cosa es que Todos nos vamos A estacionar juntos La calle principal Está para la derecha Y parece que Vamos a tomar De izquierda Así que vamos A ir directo Al estacionamiento Por allá Hasta cerrada La calle principal Mira Gaby Tienen las barras Ahí ¿Qué habrán hecho? Chucha Ah, parece que Será que Van a arreglar La calle Seguro está Bien mal Seguramente Pero están haciendo Tremendo hoy Así que la van a arreglar Bien parece Tremendo hoyo Bueno aquí en Pomaire Yo creo que están Acostumbrados A que lleguen Las motos Porque De vez en cuando Vienen Eso Seguro Sí Seguramente Entonces Están acostumbrados Yo había visto Hortas motos En Pomaire Pero Grupos pequeños Nunca La verdad Es que nunca había visto Un grupo tan grande Como este Gran barro Hay bastante gente Ya Esta pasa Tuvo que ser Solamente Porque está Rota la calle No más Sí Todos quedan bien Sí Quedan muchas motos La verdad Hasta Hasta yo Me quedo viendo A mí mismo Porque la verdad Es que son Muchas motos Yo había visto Motos Pero la verdad Es que Como te digo Nunca Tantas Reembarraron Para hacer Tantas motos Son muchas 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 motos Y los perros Y los perros ladran Ya Mucha motos Ahí llegamos Al estacionamiento Gigante Mira Llegamos a Pomaire Llegamos a Pomaire Así es Hemos llegado Por fin Ya Ahí quedó Estacionada La consentida Aquí ya están Todos los motos Estacionados Por allá también Estacionamiento Bastante grande Aquí quepan todas las motos Aquí estamos Comiendo un poquito Un lomito Con salsa de champiñones Unas papitas duquesas Yo pensé que eran papas típicas Pero trajeron papas duquesas Ahí está la Gabi Ya Comiendo ya Pero Hace rato Ya se está comiendo Ese plato Tenía hambre la chica Anda poca gente En Pomaire hoy La verdad Primera vez que me puedo parar Al medio de la calle Sin que me Atropelle un auto Pero eso más que nada Es porque están arreglando La calle allá Al inicio del pueblo Dicen que están Hace tres meses Con ese hoyo ahí Obviamente Eso afecta El comercio Y el turismo Grabando Bueno Ya vamos saliendo De Pomaire Son Un poco más De las Casi las tres y media Y ya vamos De regreso A San Fernando Ahí llega todo el grupo Y ahí Se Ya cada quien sale Para Donde corresponda Esos que van adelantando Son los que van dando el paso En los cruces Aquí vamos por la caletera De la autopista del sol Muy bonita Esta pasada aquí Que está llena de eucaliptus Vamos casi al final De la caravana Así es que No alcanzo a divisar Realmente Donde comienza La caravana Porque es muy Muy grande La verdad Se nos quedó El que está ahí Que está exactamente ahí Se había quedado sin benzina Así que paramos Todo a A esperar No parece que ya le echaron Porque acaba de llegar Ahí está hablando Con el capitán del grupo Así que estamos Todos esperando aquí Para partir Lo malo es que quedamos Estacionados al sol Así que está haciendo Un poquito de calor Bueno Una pequeña parada técnica Que se hizo Para esperar a alguien Aproveché Y quedamos A la cabeza del grupo Ahora Íbamos último Y ahora vamos De los primeros El que vaya adelante En la punta El capitán El que va dirigiendo Al grupo Y los motoqueros Que llevan Esa manga verde Son los que van Ayudando en los cruces En la esquina Ellos van generalmente Adelantándose En los cruces Y luego Nos adelantan A todos Para irse posicionando En el siguiente cruce Ahí van dos motoqueras Son De las pocas Que van en el grupo Van algunas mujeres Pero Estas Van las dos Solas En la misma moto Hay otras chicas Que van en una moto Pero van en una moto En una ¿Cómo se llama? En una moto Ah Una scooter Esta van En una moto Deportiva ¿Qué les parece? Creo que van a dar La vuelta a la plaza Y de ahí A llegar al punto De encuentro Para que cada quien Siga por su camino Me da la impresión Que la vuelta a la plaza Va a ser como El final De la caravana ¿Ves? Van a dar la vuelta A la plaza Igual impresiona Porque la verdad Es que son muchas motos Son muchas Muchas motos Vamos pasando Por el parque De San Bernardo Toda la gente Queda mirando La vuelta a la Parque de San Bernardo Muy buena Ahí estaba la respuesta De por qué habían doblado Para la derecha Y no para la izquierda Era por aquí ¿No? Sí, ahí está Listo señores Hemos llegado Gracias Se pasaron Súper bien organizado Bueno Bueno Antes de pegarme Ustedes todos los meses Hacen una ruta ¿Verdad? Ya 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 voy a estar pendiente Entonces Claro Ya Ya ¿A San Antonio? Ah, va a estar buena Ya Voy a estar pendiente Entonces Para pegarme La verdad Que me gustó harto Un montón de motos La verdad Súper bien organizado Así que Excelente No se te agradece De verdad Ya Estoy bien Adiós 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 Adiós